Hola Ya que jodí Y te quiero muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Te lo digo mujer Te lo puedo atenderte No me lo atenderte Y tranquila Dejate llegar Y me di conmigo que haré Y te lo digo No me lo digo ¡Suscríbete al canal!